Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acores R-Tules. En el vídeo de hoy, tal y como estáis viendo en el título, os voy a enseñar a cómo evitar, cómo erradicar, cómo acabar con una plaga de caracoles en nuestro acuario. Esto sirve para todo tipo de caracoles, para planorbis, para fichas, para tuberculatas, para todos. Lo primero que tenemos que saber es cómo llegan esos caracoles a nuestro acuario. Pueden llegar de dos formas. La primera, mediante troncos o plantas naturales, incluso rocas, pero sobre todo por las primeras, por las plantas. Y la segunda forma es que nosotros, de forma consciente, los hemos metido dentro del acuario. Eso suele pasar sobre todo mucho con los planorbis. Los planorbis tienen colores muy bonitos. Están los rosas, los rojos, los naranjas, los azules, los marrones... En fin, nos llaman la atención, ponemos unos cuantos en el acuario y a partir de ahí se reproducen demasiado y ya hacen esa llamada plaga. Pero la realidad es otra. Ningún caracol, sea la especie que sea, forma plaga por sí solo. La culpa siempre, siempre va a ser nuestra. Y os explico el porqué. Es muy sencillo. Simplemente, y esto grábalo a fuego, alimentamos demasiado el acuario. Simplemente echamos comida que sobra. ¿Qué pasa? Que los peces no llegan a comerse esa comida que sobra, simplemente están llenos o incluso se esconden entre las plantas, entre las hojas, entre el sustrato y los peces no llegan. ¿Qué pasa? Que los caracoles sí que llegan, entonces se comen esa comida, siempre tienen comida, siempre tienen comida, siempre tienen comida, porque alimentamos demasiado. ¿Y qué pasa? Ellos piensan, anda, si tenemos comida de sobra, pues vamos a reproducirnos. Y así sucesivamente, hasta que finalmente vemos una cantidad de caracoles que pensamos, uy, hay plaga. No, no hay plaga. Hemos hecho que eso pase. Nosotros mismos o inconscientemente hemos hecho que eso pase. De hecho esto, a continuación te doy las siete claves para evitar o erradicar una plaga de caracoles. Número uno, prevención del problema. Si hemos dicho que alimentamos demasiado, ¿dónde hay que evitar ese problema? En la alimentación. Simplemente añadimos menos comida al acuario, en menos cantidad. Un ejemplo, por ejemplo, sería alimentar el acuario de forma que en uno o dos minutos los peces se lo hayan comido todo. Más allá, si sobra comida, nos estamos pasando. Esa sería una regla un poco genérica, básica, y personalmente la que yo utilizo. Luego también depende del tipo de comida que utilizamos, igual no es una correcta. Si vemos que la comida se hunde, va a plomo al sustrato, el filtro empieza a espaciarla por todos los lados, quizás esa comida no es adecuada para nuestro tipo de peces. Como esa comida se está esparciendo por todo el sustrato, por todo el acuario, se esconde en todo tipo de rincones, los planorbis, los caracoles en general, van a aprovechar esa comida. Con lo cual, uno, no alimentar tanto, y dos, vigilar qué tipo de comida estamos dando a nuestros peces. Los caracoles, como he dicho, vienen con las plantas, con los troncos o con las rocas. Pues, por ejemplo, antes de introducir plantas nuevas, hay que desinfectarlas un poco. ¿Cómo se hace eso? En el grifo, de toda la vida, cogemos la planta, con cuidado, porque hay plantas que son muy delicadas, las ponemos debajo del grifo, y frotamos un poquito las hojas, verificamos. Vemos hoja por hoja que no haya ningún tipo de puesta, ningún caracol. Los caracoles quizás son más fáciles de ver, pero en las puestas ya no tanto. Entonces, revisamos todas las hojas, que no haya nada, pasamos incluso los dedos un poco por encima, debajo del grifo, y sería suficiente. Aún así, hay gente que les hace un pequeño baño con un poquito de lejía. Yo personalmente no lo recomiendo, no lo hago. Yo creo que la planta puede llegar a sufrir si no medimos muy bien la dosis, así que desde aquí no lo recomiendo. Simplemente, debajo del grifo, frotamos un poquito con la yema de los dedos, visualmente miramos las hojas más allá, todo lo que podamos, y sería suficiente. Número tres, es muy sencillo. Simplemente poner un tipo de cebo, esperar a que los clacones se suban, y retirarlos. Un ejemplo, una hoja de lechuga. Para los planorbis va muy bien. Ponemos una hojita de lechuga, no hace falta que sea muy grande, con esto es suficiente. La dejamos, la gente recomienda toda la noche, pero yo no lo recomiendo, porque al final tienen toda la noche para comer y reproducirse. Lo suyo es hacerlo de día, que tú lo veas. Pones la hoja, esperas a que se suban, retiras la hoja, saca los planorbis, saca los caracoles, vuelves a ponerla, y así el tiempo que haga falta o los días que hagan falta para retirar los caracoles que tú creas conveniente. Sencillo, ¿verdad? Cuarta opción, eliminarlos manualmente. Si por ejemplo están por el cristal, delantero, los laterales, que están accesibles, simplemente meter la mano y sacarlos. Cuando hacemos el mantenimiento, si fonamos el nivel del agua baja, pues también es muy sencillo meter la mano e ir sacando todos los que veamos. No hace falta desmontar la decoración, simplemente los que vamos viendo, así, semana tras semana, te aseguro que controlarás muy bien la población. Número 5. Utilizar químicos. Yo personalmente no lo recomiendo nunca hacerlo de esta forma, ya que utilizando químicos vas a matar los caracoles, por supuesto, pero te va a salir un problema, yo creo, incluso mucho más grave. Y es que esos caracoles van a estar por todo el acuario muertos, escondidos entre las rocas, entre las decoraciones, entre las plantas, y como se van a empezar a descomponer, te van a subir los nitratos, los nitritos, y te va a poder fastidiar el acuario. Así que yo no lo recomiendo. Aún así, que sepas que existen, vamos a llamar medicamentos, que matan caracoles. Número 6. Puedes utilizar trampas comerciales. Muchas marcas, sobre todo, yo conozco Sera y JBL, creo, tienen trampas, son así, chiquitinas, no son muy grandes, que simplemente es lo mismo. Pones un cebo, ¿vale? Un trozo de lechuga, comida incluso de los peces, cualquier cosa, cebo, eso se pone directamente en el sustrato, va con un peso, creo recordar, y los caracoles entran, pero no pueden salir, con lo cual ese es un buen método si, por ejemplo, lo queremos dejar por la noche y al día siguiente sacarlo. Repetimos el proceso los días que creas necesarios, y finalmente la plaga de caracoles va a desaparecer. Este tipo de trampas suelen costar de 7 euros para arriba, depende de las ofertas que podamos encontrar. Y finalmente, número 7, utilizar depredadores naturales. Los caracoles son un ser vivo y, por lo tanto, en la cadena alimenticia siempre va a haber alguien por encima. En este caso tenemos dos opciones. Tenemos peces, como por ejemplo, los peces botia o incluso los peces globo. Y luego tenemos también un caracol llamado caracol asesino o también llamado caracol elena. Y básicamente es un caracol que se come a otros caracoles. Eso sí, no se los va a poder comer todos. Si son más grandes que él, no se lo comen. Y si, por ejemplo, hay caracoles que tienen una especie de tapita, para que me entendáis, eso tiene un nombre, pero una especie de tapita, ese caracol tampoco se lo va a comer porque se protege. Aún así, estos caracoles tampoco van a hacer milagros porque comen, a lo mejor se comen un caracol planorbis, se entiran en el sustrato, hacen la digestión y hasta que no tienen otra vez hambre no vuelven a salir. Con lo cual, puede ser un proceso lento. El problema de introducir seres vivos para acabar con otros, como pueden ser los caracoles, es que una vez se han quedado sin caracoles para alimentar, podemos tener un problema para estos mismos peces o los caracoles elena, ¿vale? Entonces, yo no los recomiendo nunca. Otro problema es que a lo mejor ese tipo de peces que vamos a tener que introducir para eliminar caracoles, no son compatibles ni con los parámetros de nuestro acuario ni con los compañeros. Con lo cual, yo esta opción, antes de utilizar esta opción, revisaría todas las demás. Así que yo dejaría el líquido y los animales vivos como última opción. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son los 7 trucos, los 7 consejos que yo te doy para eliminar, para evitar una plaga de caracoles. Espero que te haya servido. Si es así, no olvides dar un like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.